Bueno, pues aquí andamos ya de nuevo, gerente. Así es. El gerente ya anda bien desayunado. ¿Qué desayunaste, hijo? Unas enchiladitas suizas. Suizas. Y suizonas. ¡Mierda, hijo! Uy, yo no alcanzé a desayunar, pero aquí traigo mi desayuno, ahorita me lo voy a chingar. Así es. Aquí está la mano. Gerente, quiero mandar un saludazo. Un saludazo especial, viejo. Un saludo para doña Bolivia, para don Luis, para el Mayo, para Katy, para el niño gordito, para María Guadalupe y para la Sonia. Es todo, viejo. Hasta la Rosita también. También. Su papá y su mamá. Acá está, ahí está tú. Tu camarada. Ahí estamos, gente. Pues ahorita vamos a ver si ya llegan los simples empleados. Esperemos que sí. Ayer. Platiqué con el JM. Le dije que... Que... Por ningún motivo me vaya a faltar mañana. O sea, ahora, pues ayer platicando con él. Que iba a tener un compromiso y que... Que iba a necesitar de su ayuda. Que no me vaya a fallar. Le dije, carnal, por favor, no me vayas a fallar, güey. Este... Mañana voy, tengo un compromiso. Le dije, no me vas a faltar un paro, viejo. No, como crees que no, no te voy a fallar. En la noche, ya. O eso, a las 10. Le voy a hacer una llamada y le dije, ¿qué vas a hacer? Nada, güey, aquí. En la casa. Ah, es todo. Ah, güey, güey. No me vas a fallar, no. No, 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 no. No te preocupes. A ver. Vamos a ver. Esperemos que ella esté en el negocio. Ojalá que esté en el JM. Ojalá que esté. Porque, pues... Pues, platiqué bien machinconar. A ver. Pero, pues... Ahí debe estar, güey. No chingues, güey. No chingues, güey. No ha llegado, güey. No ha llegado, gente. Se pasó. Y chocaron, güey, ahí enfrente también, güey. Si te digo, puras veces. De lograr ese asunto, güey. Chocaron, güey. Tempranito le chocaron. Que vente, pásale las llaves a la playa. Y efectivamente chocaron. Y lo filmamos, gerente. Pues ya sé. ¿Sí viste? Sí. Es que aquí, güey, está peligroso, güey. Es como contrario que esta calle. Este chapo queda filmado. Sin querer queriendo. No, pues efectivamente, mi gente, el JM no vino. Nos volvió a quedar mal el viejón. Prefirió irse a tragar mierda al viejito. Y otro día más, ser irresponsable en su trabajo. Y pensé que era él. Pero, pues, ni modo. ¿Qué se le va a hacer? Este. Vamos a sacar el jalo nosotros. A como podamos. Y échale ganas, ¿va, gerente? Así es. Afirmativo, señor. Porque la mañana es la que rinde. El compadre tampoco ha llegado. Ya son las nueve y media. No ha llegado. Pero ya me mandó un mensaje que viene en camino. Y, pues, a ver. A ver cómo se pone el día de hoy. Aquí venimos por el hielito. ¿Va, gerente? Así es. El niño tiburón. Nuevo miembro de Mariscos de la Antena. Así es, gente. Ya a chambear con la antena. Ya no queda de otra. Pinche niño tiburón. ¿Qué onda, niño tiburón? Nada, cero. ¿Cómo te sientes, güey? Yo me siento bien, güey. ¿En tu primer día de Mariscos de la Antena? ¿Cómo te sientes? A ver, cuéntanos. Yo me siento bien, pero a la vez como muy nervioso. ¿Por qué, güey? Porque como que todo me anda saliendo medio mal. No, pues, que no sabes, güey. Pero si tú le pones ganas y te pones las pilas y le pones empeño, güey. Está bien fácil, viejo. La cosa es echarle gana, viejo. ¿Me entiendes? Sí, cómo no. Entiendo menos. Ahorita ya ves, ya el piojito te está aplicando cómo empezar ahí a picar verdura, a limpiar la verdura. A cómo hacer cositas, pues. ¿Entiendes? Sí. Poco a poco. ¿Cómo lo ves? Sí. Y ahorita... ¿Ya ves que andas aquí dando la vuelta, viejo? Sí, así es, gracias, ya. Es tiempo de dejar el lavado fuera, ya, y hacer algo nuevo, ya. ¿Cómo te sientes, güey? Ah, chingos. Bien. Bien. Oye, bueno, me había dado cuenta que tienes una ceja, güey. Sí, la tengo cerrada, güey. No, 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 eres hombre de ceja cerrada. Ah, ya. ¿Cómo dice la canción, pues? No, sí, güey. ¿Qué ha habido? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué cuentas a todos tus fans? Nada, que, pues, no he podido subir nada, porque, pues, la huevo, me gana. Y ya no hay ok, pero, pues, ya estando ahí contigo, ya. No, sí, güey, pero ¿qué le cuentas? O sea, que... Más en vivo. ¿Qué, qué? ¿Qué puedes decirle a todos tus seguidores, a toda la gente que te conoce? Que si, ¿qué pedo con el niño tiburón? ¿Por qué? ¿Qué rollo, pues? Aquí estoy. ¿Qué ha pasado de ti? ¿Por qué tengo tanta ausencia? Porque, pues, de cuenta que... Ya ni sé ni qué decir, pues, o sea. ¿Por qué? Tanto mi presente, ¿se quiere decir, güey? Sí, pues, ya. Porque, pues, la neta no hay nada más allá que hacer. Ya uno se aburre de estar en los mismos trabajos, en la casa. Y, pues, por eso te dije yo, ya. Si podía y aquí estoy. Pues, estás a prueba, eh. Sí, ya sé. Ya te platicábamos eso, ¿no? Estás a prueba, porque si miro tú que te vuelves puro juego. Sí, güey, que puras pinches pendejadas. Para afuera. Corridita de toros en caliente, ¿sí me entiendes? Sí, cómo no. ¿Sí me explico? Sí, así es. Es todo. Pues, echarle ganas. Y ahí, mándale un saludo a todos los seguidores, a toda la raza. Que nos apoyan, no queriendo la cosa. Y mándales un saludo especial. Ah, sí, pues, un saludo a... A mi compa Abelardo. Que me ha apoyado y todo. A la Abelardo nomás. Sí, a Abelardo y, pues... A todos, güey, a todos, a todo el mundo. Comandante. Épale, a todo el mundo. Manda un saludo. Es más, manda un saludo para todo el mundo, güey. Un saludo para todo el mundo, los que me han visto. Todos, para todos, para todos. Hace poquito, güey. Un saludo para todo el mundo. Para todo el mundo. Ándale, ya ves, ¿qué te cuesta? Ya. Bajita la mano, viejo. Salud. Y vamos a cerrar con broche de oro, con una pinche mordida. Una pinche mordidona mundial, ¿no, güey? Acá pasada de tiburón. Simón. A la... Pues a la one, a la two. A la one, a la two. No me gustan, no me gustan Cachorro, ¿cómo estás? Muy bien, una quesadilla muy rica, la que me acabo de ir a comer. Esto, oye cachorro detector, así se llama tu canal, ¿no? Sí, así se llama, cachorro detector. Quiero hacerle una invitación a toda la gente que llegue a ver este video, que lo busquen ahí en el YouTube, como el, perdón, cachorro detector. ¿Y de qué se trata tu canal? ¿Qué contenido subes? A ver cómo está el rollo, vas iniciando, cómo está el show. ¿Ha subido algo? Sí, de unos cinco videitos. Al principio solo se trataba de que iba a ser así, de ir a ríos, a la playa a detectar. Pero como contenía en los videos mucha producción, como que, no, si van a quedar sin contenido al canal, entonces empezamos a meter contenido propio, o sea, mío. Así ya sean cualquiera, covers, aventuras, vlogs, lo que sea, le fuimos metiendo para no quedarnos sin contenido, hay que empezar a subir las vistas. Es todo, un poquito de todo, pues. Un poquito de todo, más o menos. Pues échale ganas, y las redes sociales, Instagram, Facebook, también los manejas. No, hasta el momento no, pero posiblemente en unos meses, tal vez tengamos alguna red social, y en cuanto hagamos la red social, les avisaremos. Ok. Pues ahí les encargo a la gente para que sigan ahí en el canal, se suscriban ahí al canal de Cachorro Detector. Y muchas gracias por haber venido, y aquí estamos a la orden, ¿no? Claro que sí. Esto, aprovecho. ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo no fue ahora? Ahorita para que me pase bien el reporte, ¿no? Pedro, bajita la mano. Ay, compadre, de presión, está viendo a señores del carro, ¿no? Siempre que pasas junto, amigo. Yo quiero mandar unos saludones, de parte de ahí de Perla, para su papá, José Amador González, que cumple años el 10 de octubre, y para toda la familia Amador Escobar, dice. Saludazo ahí para mi compa, José Amador González, que va a cumplir años el 10 de octubre, y para toda la familia Amador Escobar, de parte de su hija Perla, de parte de su amigo compadre la antena, ¿y? ¿De quién? De la parte de su amigo gerente, el tinto capuchino, lo maneja con la antena. Amigo, ahorita otra vez que me vieron, no me mandó por WhatsApp. Déjame checar. Ah, ahí está. Dice. Que si le puedo mandar un saludón para mi compa, Jesús Romo, y su familia, hasta Puerto Peñaco, Sonora, y arriba los mariscos de la antena. ¡Viva! Amigo, frontón, viva el mariscos de la antena, y el gerente capuchino, de los mariscos de la antena, también. De parte de allá, ahí está, para mi compa Jesús Romo. Aparte de su amigo gerente, es el genio capuchino, los mariscos de la antena. Amigo, para toda la familia, para que su rumbo, y familia, hasta Puerto Peñaco, sonora. Saludanos. Oye, amigo, no es como consiguió mi número de WhatsApp. A ver, que se los dejo yo a la gente en el YouTube, y no me hagan, y de repente me llevan, me dicen, pero hay que dar unos saludones. Ya, compadre. Siempre que pase. No, es que no me la sé, se canta, compadre. Siempre que pase. ¿Qué es eso, compadre? Siempre que pase. No me la sé, oiga. Dime que se sepa, compadre. Dime que me sepa, como cual. ¿Cuál quieres? Si te mando rosas. Ahí, si te mando rosas. No, esa de... No, hay una rola que... Hay una rola que quería cantar otra vez, yo, pero no me acuerdo cómo va. Es una de calibre 50, o sea, después la voy a cantar. Ahí, compadre. Y te mando serenata. ¿Cómo va? Pero te va a correr mi papá. ¿Cómo va la canción? No, es que no me acuerdo cómo va, pero ya que me la sepa, mañana la voy a cantar. Mañana viernes. ¿Y lo que, compadre? Es que no me la sé, oiga. No me acuerdo cómo va. Es una de calibre 50 que se llama... Casi catorce años y miro a mi tierra en donde nací. Ya todo ha cambiado, espero a mi Dios no me quite de aquí. Se murió mi madre y dice mi padre que ya está muy viejo y no quiere venir. Y yo sin poder ir, y yo sin poder ir. Trabaje y trabaje, tengo muchos días que no miro el sol. Mis hijos son grandes y no les entiendo, no hablan español. Las noches son tristes, pensando y pensando en los que se quedaron. Se me pasa el tiempo. Bien ver a mi viejo, bien ver a mi viejo. De botitas y sombrero me miran seguido por el freeway. Jardinero, cocinero, igual me la rifo, dirán en mi ways. Y aunque me miren pa' abajo la cara, levanto empinándome un bote. Como quieras, soy amigo y también mexicano. Mexicano hasta el tupe. Hay pa' toda la gente de Estados Unidos. Pa' todos los inmigrantes, pa' todos los chavos que vienen de que son... Ya cada México, saludazos. Hay que hacer rolo, ¿no? Toda la gente que radica en Estados Unidos. Que radica en Estados Unidos, que no puede venir para acá. Y que tiene familia y que las traen. Que andan de botitas y de sombrero. Que andan de botitas y de sombrero. Tirando barrio. Tirando barrio por el freeway. Compares, ¿va que usted era cholo? No, oiga. No. ¿Por qué? ¿Por los tatuajes? No, estos tatuajes me los acabo de poner un poquito. ¿Es un húberga? ¿Ya se va? Ya. ¿Estamos pendientes, no? Ánimo. Temprano, compadre. Ya ves que todos los días, todos llegando tarde. Échale ganas. Vale, todos los días. Adiós, llegando a las nueve y media, gente. Pa' que no... Pues que había traído un salido a mi compadre que no vinimos y que la verga... Sí, pero ustedes entran a las nueve, compadre. Sí, pero vine. Y por la temprana llegué temprano. Órale. Nomás solo llegué a las nueve y media. ¡Sale viejón, que le va bien! Ándale, córtele mi chavo. No, pues, córtele mi chavo. ¿Qué quiero, qué? Diga, diga.